Buenas noticias, la Universidad Xochicalco anuncia su nueva licenciatura en nutrición. Es tu oportunidad, sea un licenciado en nutrición, con gran espíritu de servicio, responsable, persuasivo, con iniciativa y ética. Te formamos en todas las áreas de aplicación de la nutrición. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Universidad Xochicalco 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 Born to be wild Gracias por ver el video